Ya se lo habíamos mencionado, hoy estamos de aniversario, durante todo este mes estaremos conmemorando también esta fecha significativa para nuestro canal. También tenemos una nota preparada a cargo de Carlos Quintana que busca rememorar algunos temas, hitos importantes que hemos tenido como medio de comunicación. Emociones también que brotaron naturalmente, obviamente con el paso del tiempo. Son 27 años junto a ustedes. 27 años, 324 meses, 9.855 días. Se puede decir de diferentes formas. El hecho es que TVU está de aniversario. Un 4 de abril de 1997 comenzó sus transmisiones en libre recepción o televisión abierta. Más de 20 años conectados con la actualidad nacional desde una perspectiva regional, pluralista y descentralizadora. Diferentes han sido los eventos que marcaron al canal de la Universidad de Concepción, pero esta vez queremos escucharlo desde la perspectiva de los trabajadores y trabajadoras. Recuerdos e hitos que marcaron el canal en primera persona, su historia en imágenes. Nos ubicamos acá, en TVU, para el matinal. Ok, gracias. Esto lo voy a acomodar a mi altura. Mando una pauta. Usted me dice. El manual que está ahí detrás de la cámara, que también es parte de esto. La facultad de periódica partimos en el año 93, ahí como Canal 10. Recuerdo ahí hicimos muchos programas, un poco lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Hice mis inicios en estudio como asistente de cámara, maquilladora, haciendo varias cosas. La sala, había un estudio y ahí estaban puestas las máquinas. Yo, antes de que fuese propiamente tal Canal 11. Era una casa que estaba reacondicionada para transformarla en canal, con estudios de televisión que estaban hacia el fondo. Ahí se genera la productora, octava productora, se generó para, obviamente, para cubrir las necesidades de los externos. Bueno, y ahí fue mi área. ¿Estaba la productora? Su nombre es Octava Productora y su trabajo, que es 100% creativo, consiste en realizar producciones audiovisuales. Y estaba la radio octava igual. Siga sintonizando todos los días desde las 6 de la mañana, radio octava. Más adelante vendrían los avances, fines de los 90 y comenzaba el cambio de casa. Tengo que decirlo. Fue prácticamente una minga. Trabajamos todos, había que traer muebles, había que traer máquinas, había que... Fue una cosa como muy solidaria. Y era divertido porque veníamos con cajas, con cajas de humate y con cajas de cintas para acá, pero era alegre, era bonito. Se hizo un proyecto para adecuarlo como estudio de televisión. Cambiamos el piso por cerámico, qué sé yo, y bueno, hasta lo que es hoy día, creo que tenemos un estudio, no voy a ser de lujo, pero súper importante. Vine en un par de oportunidades al canal a difundir algún evento juvenil en la década del 2000. Así que siempre TVU destacó dentro de los medios que hay acá en la región del Bío Bío. Siempre presente en la contingencia, ya sea temas 100% locales o temáticas nacionales con bajada regional. Incendios forestales, inundaciones, terremotos, algunos de ellos. Los incendios forestales fueron devastadores. Los temporales, qué decir, han sido eventos que han puesto a prueba lo que somos y debemos ser como canal, es decir, nuestra conciencia social. El terremoto a la gente que lo vivió acá, a todos los que lo vivimos, terremoto y tsunami, nos cambió de una u otra manera. Y uno como que pudo afianzar mucho más ese sentido de responsabilidad social. Lo que hicimos en esa época fue muy valioso, muy importante, lo recuerdo con mucho cariño porque fue harto esfuerzo. Pero también escuelas de verano, ferias del libro, conciertos como estos de la década de los 90, además del REC. Las regiones cantan, por ejemplo, fue un programa que se transmitió para todo Chile, un proyecto del Consejo Nacional de Televisión. Las escuelas de verano, qué decir, de la Universidad de Concepción y claro, los eventos culturales, el REC. Una necesidad por masificar el contenido cultural y contingente reflejado también en los programas, con espacio para el entretenimiento. A mí me gustaba mucho el Conéctate. Conéctate, de hecho lo revivimos, el Conéctate. Tony Pulquita, yo creo que marca también la infancia de muchos niños y niñas acá en Concepción. Club, club mágico, entretenido y librementido, en este árbol nos reunimos. Estaba en viaje que lo hicimos con un equipo. Ese fue bonito porque recorrimos, fue el primer programa, digamos, aquí en la región que se hizo, de viajar, de turismo. Pero lo más importante es a la gente que nos ve día a día porque finalmente nuestro trabajo es para ellos, no es un trabajo para nosotros. Pero esta televisión tiene historia, tiene sus raíces dentro de la TV educativa y lo que somos ahora yo creo que estamos a un nivel súper importante. Pero estas ideas consolidadas no son nada sin el grupo humano, sin ustedes que nos están viendo en sus pantallas, no tan solo acá en Concepción, en Chillán, en Temuco, en Santiago y así. Hay mucha gente que ya, que ha pasado, que pasó y que está pasando y a veces se enoja con la profesión, se enoja con el trabajo, pero es el fruto. Y es gratificante, es bonito. El gran saludo es para la gente sobre el valor que tiene un canal abierto hacia las personas. Son ellos y ellas, una familia, un equipo, todos con un objetivo claro, entretener, educar, informar, todo desde una bajada local. Trabajo mancomunado que espera seguir durante mucho tiempo más. La gente sobre el valor que tiene un canal abierto hacia las personas. La gente sobre el valor que tiene un canal abierto hacia las personas. Parte de lo que han sido estos 27 años de nuestro medio de comunicación. Que también cumple un rol social y justamente...